Hola amigos sean bienvenidos a la segunda guerra de la temporada 41 y esta vez Gidaias Asi nos enfrentamos a PYCB Una alianza master, creo que nunca nos han ganado en esta temporada, en antiguas temporadas Pero es una alianza que hay que tener cuidado, bueno en esta guerra no nos banearon a Hércules Por lo tanto bueno si nos dejas libre a Hércules obviamente vamos a llevar a Hércules ¿Por qué? Porque Hércules es la solución a muchos problemas Bueno nos pusieron el chanchito en el primer camino, me tocó bajarme el camino 5 en la primera sección Aquí dejé que me golpeara con ese golpe fuerte para que pudiera yo conseguir la tercera fuerza Entonces la estrategia cuando usas a cualquier luchador contra el chanchito es tratar de spamear especial 1 A menos que le puedas reducir la probabilidad de eludir Y bueno me mandé a mi compañero para que me ayudara con energía porque pues íbamos a hacer un rusheo intenso Ok íbamos a movernos al mismo tiempo como 3 personas más o menos Entonces en el siguiente nodo me tocaba bajarme a Shuri Mi estrategia cual era conseguir la misión de interceptar y la de noquearla Perdón derribarla con golpe fuerte de ser posible ok Pero vi que no se iba a dejar entonces dije sabes que igual conseguí 3 con el chanchito Con una que haya conseguido en esta pelea con eso me doy por bien servido No quería arriesgar nada Entonces ya teníamos 4 fuerzas con Hércules Entonces dije para que va a arriesgar no necesito tantas fuerzas con Hércules Pero si necesitaba unas cuantas Entonces aquí en esta pelea me puse pre lucha de magneto blanco contra Mordo Para que así la evasión astral no se active Entonces ya conseguimos 2 misiones La cual es derribar al oponente con un golpe fuerte Y interceptar al Mordo Entonces esperé a que ese acopio de poder se terminara Empecé a pelearle normal Lo derribamos cada vez que podemos para conseguir la furia Incrementar nuestro daño Y pues si ya tengo 6 fuerzas Ni siquiera dejé que me derribara porque dije para que Ya tengo 6 La próxima pelea voy a tener bastante también Entonces no va a ser necesario Entonces ya teníamos 6 misioncitas Ahora si nos tocaba bajarnos al Absorbing Man Si vieron el video de ayer en la asignación Podrán ver que Hércules es buena opción Bueno ¿Cuál era la estrategia? Iniciar con potenciador de una barra de poder Y dejarle el encolerizar Para que así use especiales rápidamente Derribarlo cuando tira su especial 1 Y ya que se terminó el encolerizar Coldear mi golpe fuerte Para que no consiga tirar de nuevo ese especial 1 Y no empiece a curarse como demonio Entonces tiró el especial 2 Activo un poco de regeneración Pero ya tenía mis 3 precisiones Lo cual interceptando con este especial 2 Iban a ser prácticamente críticos todos mis golpes Y por lo tanto iba a ser el daño brutal Y si, bajamos ese Absorbing Man sin problema alguno Y ahora si mi compañero me dio energía contra el Nova Esperé a que mi compañero el Soy me pusiera prelucha de Odin Porque necesitaba esa prelucha de Odin La de resistencia a alto voltaje No tanto por esta pelea Sino por el camino 9 que me tocaba hacer en la segunda sección Entonces si, me puso prelucha de Odin Entonces ya tenía yo la resistencia a alto voltaje Vean que no estoy recibiendo casi nada de daño A pesar de que Nova se beneficia del nodo global Conseguimos todas las fuerzas Necesitamos, ya tenemos 10 fuerzas Por lo tanto el daño de Hércules ya está casi casi maxiado Bajamos a ese Nova sin problema alguno Cuestión de 20 segundos No sé cuánto aparece en los stats Sí, 16 segundos Esa pelea duró Tarda más cargando la pelea que incluso haciéndola yo Y vean esta pelea chavos Esta pelea fue formidable Tiramos golpe fuerte justo cuando se le acabó el aturdimiento Para que así no nos refleje el daño por el nodo de un ojo abierto Entonces aquí interceptamos Conseguimos dos misiones Ya tenemos rampeado a Hércules Y sí, pelea perfecta 12 segundos contra ese Magneto Rojo No hay mucho que comentar Y de hecho vamos a pasar a la pelea más larga chavos Ok Aquí pudimos haber utilizado a Hércules Pero siempre trato de mandar peleas seguras No importa que me tardara un poco más Pero bueno ¿Por qué Mole es muy buena opción para bajarse a Longshot? Ok En primera La Mole es inmune a hemorragia Y es inmune a alto voltaje Por lo tanto El nodo de Hazard no va a tener efecto En segunda La Mole es inmune a anulación Entonces como la Mole es inmune a anulación Por lo tanto El Karma negativo no se va a activar Longshot no lo va a activar Aunque utilice especial 1 Aunque utilice especial 2 No me va a hacer absolutamente nada de daño Por lo tanto Es una pelea 100% segura La única forma Posible en la que yo muera Es que me coma bastantes especiales 3 Bastantes especiales 2 Mis controles empiecen a fallar Y me lleve unos 50 o 60 golpes en esta pelea Es la única manera Entonces Sí Siempre que vean un Longshot Traten de mandar a una Mole En dado caso Que puedan hacerlo Mediante la asignación Porque sinceramente La Mole es una de las mejores opciones Para bajarse a Longshot Por estos motivos De los que ya les comenté Y pues bueno Ya después de tirar ese especial 3 Incrementamos un poco más el daño Conseguimos el imbloqueable El imparable Y listo Sin problema alguno Es el Longshot Posiblemente con Hércules Pudimos haber sido un poco más rápido Pero siempre hay un pequeño riesgo ¿No? De que nos anule Y se complique mucho la pelea Bueno Ahora Nos tocaba un subjefe Y el jefe también Nos tocaba bajarnos a Gore En el nodo 48 Decidí activar potenciador de vulnerabilidad Por si llegaba a activar el especial 3 ¿Ok? El especial Si utilizaba una barra de poder Iba a ser mejor En el sentido de que Iba yo a conseguir El sentido certero de Hércules Para que no permita Que fallen sus golpes Entonces Eso me da un poco de seguridad A la hora de pelear Porque recuerden que en este nodo Cuando las mejoras del luchador Expiran Inicia un cronómetro Que se te pone a flaquear Lo cual hace que tus golpes fallen ¿Vieron? Por eso solamente le hice Como de un golpe Para que no fallaran mis siguientes golpes Ya que mi sentido certero ya Estaba a punto de expirar Entonces Cuestión nada más de golpearlo Ya sea en defensa Cuando me dé aperturas ese Gore Su curación no va a ser tan brutal Porque pues también No estoy dejando que me golpee No está rampeando tanto Y pues sí Súper sencillo el Gore No tuve problema alguno Y ahora sí chavos La última pelea Bajarnos a la mole Aquí me potencié Incluso Bajito Y mediano Bueno Es una mole Rango 5 ¿Ok? Mi Hércules Rango 5 Recuerden que la última vez Que le dimos a la mole Me quité las suicidas Porque la mole Era rango 4 De jefe En esta ocasión No vi Necesario Utilizar El cambio de suicidas A Pasterias normales Porque Era una mole Rango 5 Por lo tanto Mis golpes No le iban a activar tanto Lo que es La protección Entonces aquí testé Tiré un golpe fuerte Para ver si mi golpe fuerte Le activaba la protección No lo activó Intercepté con especial 1 Para Incrementar Mi índice crítico Entonces ahora Mis golpes ya van a ser Un poco más de daño Y también Tratar de controlar Las cargas de roca De la mole Recuerden que El especial 1 De Hércules Son 4 golpes Por lo tanto Tienes que tirar El especial 1 Cuando tiene 11 cargas De roca Y justamente Me estaba arrinconando Cuando por fin Decidió amigos Decidió tirar especial 2 Antes de arrinconarme Tiramos el especial 2 Este especial 2 Obviamente le iba a activar La protección Volvimos a interceptar 15 cargas de roca Nuevamente De esa mole Se está portando Muy bien Después de A media pelea No querer tirar especiales Ya empezó a portarse Un poquito mejor Las interceptadas Estaban saliendo En su punto Les digo No me potencié Fuerte fuerte Porque no quería Que consiguiera Demasiada protección Entonces Estaba timeando Muy bien Todos los golpes De Hércules Tanto la especial Como los golpes De combos normales Esa mole Está pero Pereciendo rápidamente Y eso que me tardó Un poquito más De lo que Pensé que me iba a tardar Porque pues bueno Estamos hablando De una mole rango 5 Tenía más de medio millón De vida No recuerdo muy bien Ustedes luego pueden checar A ver cuánta vida tenía Pero pues al final Lo bajamos En 1 minuto 43 segundos Y chavos Desgraciadamente Como ustedes pueden ver En la Puntuación Si Segunda guerra Consecutiva Que perdemos Creo que Mufamos la guerra En la En el video De asignación Creo que voy a dejar De subir Porque luego digo Esta pelea es muy fácil Muy fácil Y amigos Mi grupo Terminó muriendo Una vez Un error Pero horrible Un compañero El que le tocaba Bajarse a la domino Con warlock Rango 5 Tiró especial 2 Cuando la mole Justo Justamente había activado Su Ventaja de fortunio Y cuando tiró La especial 2 Que creen que pasó Si Eludió domino Y un combo de 5 Bajó a ese warlock De 100% de vida A 0 Si no hubiera muerto Mi compañero ahí Habríamos ganado Por tiempo Obviamente Teníamos mucho mejor Tiempo que La alianza PYSB Entonces Pero el hubiera No existe amigos No hay nada que hacer Al respecto Otros dos errores Una sola persona Murió en el grupo 2 Si Se chutó Dos muertes Y en el grupo 1 Igual una muerte Contra el Absorbing Man Que ustedes me vieron Bajar con Hércules Pues si Mi compañero Decidió no ver Mi video Cuando les dije De sugerencia Manden a Hércules Y vean el video Para que vean Como se hace Decisiones amigos Decisiones Por más que uno Le echa ganas Trato de estar Al pendiente De De la gente Tratar de decirle Haz esto 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 Pero pues a veces La gente no coopera Que le vamos a hacer Vamos a tratar De echarle más ganas Comenzamos muy Muy mal amigos Dos guerras perdidas De dos Es muy difícil Pero Sabemos que podemos Recuperarnos Son cuatro Cuatro Al final No es una mala guerra De nuestra parte La verdad Es más bien Una guerra increíble Contra Que hizo PYSB Ellos venían de dar Una guerra de seis bajas La disminuyeron A la mitad Solamente dieron tres bajas Así que muchísimas felicidades Para ellos De nuestra parte De tres bajas Que dimos en la primera guerra Subimos a cuatro Entonces en vez de mejorar Empeoramos Lo cual Pues claramente Se ve el ganador Ellos lo hicieron mejor Así que pues felicidades Para ellos Ni modo Tratar de aprender Esta lección Tratar De intentar mejorar Y de ganar Las diez guerras restantes Y eso que todavía Nos faltan Las alianzas más fuertes Todavía Esto Aclaro Sin menospreciar A las dos alianzas Que ya nos enfrentamos Porque pues Perdimos contra ellos Así que Han sido mejores Que nosotros Y bueno amigos Esto ha sido todo Por el video Una pena Nos llevamos Esta derrota De nuevo Y tratar De recuperarnos Ya saben Que si les gustó Este video Pues pueden dejar Su like Suscribirse Si no lo han hecho Y activar la campanita De youtube Para que les avise Cada que yo suba video Y ahora si Sin más Yo me despido Nos estaremos viendo En el siguiente video Cuídense mucho Bye